¿Cuáles son las votaciones? Sí, sí, ya tenemos las cantidades, tomamos en cuenta el mobiliario que ya no vamos a usar porque ya no está en buenas condiciones, solamente dejamos que está en óptimas condiciones, tanto mesas, sillas, como atriles y vamos a solicitar a la capital que se nos reponga este mobiliario. Más la cantidad de mesas que aumentaron en el municipio de Juteapa. ¿En cada alegría permanece en la que cuatro veces el mobiliario? Así es, nosotros tenemos en cada municipio en resguardo del mobiliario. Ya las juntas electorales municipales ya fueron avisadas de que hagan el favor de contabilizar el mobiliario, tomando en cuenta que ellos son quienes los van a utilizar, que separen cuál está en buen estado y cuál no. ¿Esta semana hubo un importante reunión con autoridades para administrar el tema de seguridad? Sí, nosotros nos reunimos a petición de la comisaría de la Policía Nacional Civil del Departamento de Juteapa. Invitamos también a los presidentes de juntas electorales municipales para tener un acercamiento entre las tres autoridades, los tres organismos que es Policía Nacional Civil, Registro de Ciudadanos de Juteapa y Juntas electorales municipales. Fue también invitado el comandante de la Tercera Brigada de Infantería acá de Juteapa y como un invitado especial el auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos de Juteapa a una reunión de acercamiento para que se conocieran las personas que van a tener la seguridad el día de las elecciones con quienes las necesitan, que en este caso son juntas electorales municipales. Nosotros prestamos toda la colaboración con ellos cuando ellos así los requieran. Los integrantes de Juntas con tantas experiencias que han tenido en procesos anteriores y que están en el caso de Catarina Muita, el adelanto en las elecciones pasadas y anteriormente Quesada también en el 2003. Entonces ellos comentaron y necesitan la seguridad necesaria por parte de las fuerzas de seguridad quienes la prometieron. Prometieron la seguridad en los 17 municipios, pero van a redoblar la misma en los lugares que están marcados como zonas de posibles conflictos en el departamento.